La sensación realmente que uno tiene es de tristeza, porque creo que estas situaciones lo único que hacen es ensuciar y empobrecer el sistema democrático a nivel nacional. Esto realmente es una trama importante, es un ejercicio, diríamos, inmoral por parte de los diputados que han propuesto esto. Ha generado mucho malestar, incluso se está organizando con un grupo de rectores en el cual también estamos trabajando aproximadamente unos 20, un poco más de 20 rectores. Tratar de acordar una reunión probablemente para el próximo viernes y en Buenos Aires, ahí estaríamos tomando algún tipo de estrategias y reclamos, la idea es llevar este reclamo también a nivel del Senado de manera que esa planilla adjunta que ha sido incorporada que tenga que ser de alguna manera reconsiderada y en lo posible retirada, o bien que se rediscuta y se dispongan de los fondos en general de manera de que sea el SIN, como siempre se ha hecho a través de la Secretaría de Políticas Universitarias en el marco de metodologías y de criterios que más allá de que pueden tener algún tipo de defecto, digamos, siempre ha sido una metodología aceptada por la totalidad de las universidades y bueno, que sea de esa forma, entendemos, la más equitativa con la que se distribuyan los presupuestos.